... Hoy en Planeta Camión, bajo el eslogan En transportes, un aliado de peso, Guillermo Simone abrió una nueva sucursal exclusiva e integral Ford Camiones que será un referente no sólo para la red sino para todo el transporte Junto a Guillermo e Ignacio Simone Enrique Alemany, presidente de Ford Argentina y Juan Carlos Janoco, gerente de operaciones y ventas de Ford Camiones conoceremos los pormenores de este concesionario modelo Así comienza esta edición ¡Gracias! 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 este programa Volvo Tracks and Bases Driving Progress La búsqueda del mejor conductor de camiones de Argentina comenzó Volkswagen Tecnología Alemana Mercedes-Benz Vehículos Comerciales Es sentir que llegaste A Búsqueda de la 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 Un buen camión es el que te saca un peso de encima Daily Track, 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros Daily, carga con todo Ibeco Aficia Daily, desde 1901, sinónimo de excelencia Ruta 3, kilómetro 66, 300, Cañuelas Teléfono 0054-2226-431-820 HailTrailer.com Después de varios meses y de una obra de gran envergadura El 14 de junio de 2012, Guillermo Simone Sociedad Anónima Abrió las puertas de su nueva casa en Lisandro Olmos El flamante concesionario Ford Camiones Que bajo el concepto Trustmark Se ha transformado en el modelo a seguir por el resto de la red Se inauguró con un importante evento Del que participaron clientes, medios especializados Y directivos de la firma y de Ford Argentina Con el tradicional corte de cintas Como sucedió en 1974 Cuando estrenó su primer local de representación oficial Ford En Bransen Quedó plasmada otra gran apuesta de Guillermo Simone Bueno, no se olvide que nosotros en la compañía Con Ford, que es nuestro principal proveedor Hace 40 años que estamos en la compañía O sea, nosotros estamos encerrando un departamento de camiones Y realmente llevamos ya unos cuantos años en esto Hemos incursionado en un negocio totalmente nuevo Creemos en la compañía, creemos en el producto Y creemos que esto le tenemos que dar La palabra que hoy está tan en boga que es confianza Confianza significa que tenemos que tener confianza El proveedor nosotros y nuestros clientes nosotros Y creo que esta empresa le está reflejando Que había un presidente argentino que decía Que la realidad no se hace con los discursos No queremos el discurso, sino queremos la realidad El discurso lo vamos a dar cuando sea real Entonces esto es la realidad de lo que el cliente palpa Y lo que el cliente puede venir a colocar su dinero Y creo que tenemos el mejor servicio El mejor departamento de repuestos Y el mejor producto hoy en el mercado Con un show folclórico a cargo de Soledad Pastoruti La fiesta fue completa Incluso los responsables de Simone Recibieron el emblema Ford Que simboliza su incorporación a la red exclusiva De manos del gerente de operaciones y ventas Juan Carlos Janoco Realmente este es el concesionario Que se toma como referencia A seguir por toda la red exclusiva De los concesionarios Ford Camiones en la Argentina Es un concesionario en el cual fue diseñado Con lo último Que está haciendo Ford en forma mundial Con el Transmark Es decir, con una identificación Bien clara, bien concisa De que es un concesionario Ford Y este en particular de camiones Lógicamente está pensado Puro y exclusivamente En función del transportista Y si vamos a aislar más fino En función del chofer Yo hago siempre una semejanza De lo que es esta concesionaria Con lo que hemos lanzado Y ustedes estuvieron presentes De la nueva línea a cargo Con la nueva línea a cargo Nosotros decíamos que Le estamos brindando confort Que le estamos brindando comodidad Al conductor de la nueva línea a cargo Y esta concesionaria brinda exactamente lo mismo Todo el confort Toda la comodidad Que requiere un transportista No solamente para la compra del cero kilómetro Cuando el chofer Cuando el transportista Viene a realizar los servicios Viene a comprar repuestos A esta concesionaria Se va a encontrar Con una comodidad extraordinaria Con amplias áreas Áreas que tienen la similitud De este mismo concesionario Guillermo Simón El Camiones en Mar del Plata En los cuales Todo se tiene en cuenta Bajo las normas vigentes Todos los gases de escape Salen al exterior Es decir, mediante tuberías Se le hace un reciclaje De los lubricantes Que se extraen de los camiones Es decir, con lo último Que existe en tecnología Y cumpliendo lo último En normas vigentes en Argentina Ubicado en la intercepción De Avenida 44 Ruta 215 Y Ruta 36 Una posición estratégica Por la conectividad Con las rutas provinciales 6, 11 y 29 Y las nacionales 2 y 3 El concesionario Hace gala De una infraestructura modelo Como lo detalla El director de la firma Ignacio Simón Bueno, en realidad El concesionario Son 1.400 metros cuadrados Cubiertos El predio tiene 7.500 metros En realidad Lo vamos a usar también Como centro de distribución De las otras bocas nuestras De Mar del Plata De Bahía y de Tandil Estamos fusionando Lo que es Bransen y La Plata Acá en Lisandro Olmos Y vamos a contar Con 8 áreas De trabajo continuo En el taller Con una fosa pasante Un área de repuesto De aproximadamente 300 metros cuadrados Para almacenamiento Y también distribución Y bueno Y mandar al interior De la provincia Y bueno Y con las nuevas normativas De Ford Con el Transmark Y con todo lo último Bajo la nueva imagen mundial De Ford Este nuevo punto de Simón En la provincia de Buenos Aires Se convierte Como dice el eslogan En un aliado de peso Para la gente Del transporte Y tomando la aposta En nuestro país Como destaca El presidente de Ford Argentina Enrique Alemany Nosotros en Argentina Tomamos la aposta Esto se está haciendo A nivel global Pero muy gradualmente Y creo que Argentina Está siendo uno de los países Que más rápido lo está haciendo Nuestros concesionarios Están trabajando muy fuerte Con nosotros Porque ven La renovación De nuestra línea de productos Los lanzamientos Del año pasado Y un montón de novedades Para el año que viene Y entonces Estamos teniendo El compromiso De nuestra red Para acompañarnos En un proceso Muy rápido De transformación Y este Es uno de los ejemplos Creo que en esta zona De La Plata Vamos a tener La mejor representación En cuanto a camiones De toda la zona Es una muestra Del compromiso Creo que de la marca Y de nuestra red De concesionarios Con el negocio De camiones Y apostando A que este es un negocio Que va a seguir creciendo A lo largo del tiempo Más allá de Cualquier vaivén Que cualquier país Puede tener Tras la pausa Conoceremos en detalles Los productos Y servicios Que ofrecerá Este nuevo punto De la red De Ford Camiones ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! En 40 años De trayectoria Los últimos 12 Junto a Ford Camiones Simone se fue transformando En uno de los referentes De la red Con sucursales En Tantil Bahía Blanca Mar del Plata Y La Plata En este plazo Experimentó Un crecimiento exponencial Respondiendo a la alta demanda Del transporte de cargas De su zona de influencia La zona es amplia Y es pareja Nosotros tenemos Una zona Que hace base En Mar del Plata Donde tiene toda la zona De influencia Que está andando muy bien El puerto está Dentro de todo Andando bien Y abarca toda la zona cerealera De lo que es Balcar Se lo vería Se lo vería Toda la zona Que ahí predomina El 1722 Y hasta veces llega El 1932 Con el cereal Después pasamos Por la sucursal De Tantil Mayormente es Agrícola Y después nos venimos A la zona De Bahía Blanca Donde tiene También Es muy agrícola La zona Y tiene mucha influencia El puerto Mucha influencia El puerto Donde trabajamos muy bien Con servicios Por ahí con camiones Que no hemos vendido Nosotros en nuestra zona Pero trabaja muy bien La parte de servicio Y ya nos venimos Acá A Olmos A esta nueva casa Que tenemos La zona de Varela De Bernal Verazate Y La Plata Donde acá Es un mix Un poco más Diverso De lo que hay en otra zona Porque acá tenemos Por ahí Mucha industria Muchas casas De materiales Para la construcción Y transportistas En sí Con este nuevo desafío Y emprendimiento Guillermo Simones Se compromete a ofrecer Además de garantizar La excelencia En servicios De venta Y postventa La gama completa Que actualmente Dispone Ford Camiones Desde la comercial Transit Hasta el extravesado Cargo 2632 6x4 Guillermo Simón El Camiones Va a participar En la zona En su zona Con todos los productos Que hoy está comercializando La red de concesioneros Exclusivos de camiones Comenzando con Transit En todas sus versiones Tanto van Como minibus Y el futuro lanzamiento De la chasis Va a participar Con los segmentos En el segmento liviano Con el cargo 915 En el segmento Mediano Con el cargo 1517 1317 Todas las versiones Del cargo 1722 Para el segmento Semi pesado Para el segmento Pesado El 1932 Y en el extra pesado El 2632 Que es Como todo el mundo sabe Tracción 6x4 Recalcando lo que dije Anteriormente Simón Tiene esa particularidad Ha crecido mucho Dentro de su zona Y sigue estando Muy muy fuerte Su presencia El cargo 1722 Eso ha logrado Que Guillermo Simón En su zona El año pasado Ya tenía una participación Del 27% Lo cual Aparte de ser un récord Realmente Ha respaldado La participación Que Ford Camiones Tuvo a nivel país Tuvo un año brillante Lo cual está repitiendo Durante este año Ya con el afianzamiento De la línea Cargo 2012 Realmente Con toda esta línea De productos Que acabo de explicar Guillermo Simón Y Camiones Sigue estando A la vanguardia En su zona El F4000 Fue el modelo Con los que Ford Camiones Dominó el segmento Liviano En los últimos tiempos Si bien Ya está fuera De producción Algunas unidades En stock Se siguen comercializando Siendo la nueva Transit Chasis La que en cierto modo Buscará ocupar Una porción De la torta Que dejó vacante Realmente Como todo el mundo sabe El F4000 Prácticamente Era un camión Que había Instalado un monopolio Dentro del segmento Liviano Ya que no había Otro camión De esas características Todavía Todavía Hoy por hoy Se siguen patentando A la fecha Llevamos más de 400 unidades Este año Del F4000 Lo que estoy Deslumbrando Es que muchas Empresas Ya se han trasladado A un 915 ¿Por qué? Porque Realmente Han visto Una buena adaptabilidad De este camión Han visto Que pueden transportar Una mayor capacidad De carga Han visto Las ventajas De un camión frontal Y lo Insisto Han ido Adaptándolo A su tarea El otro Caballito Con el cual Pensamos Competir Es la Transit Chasis Es decir Que si bien Tiene una capacidad De carga Levemente inferior Al F4000 Tiene la misma Versatilidad Es decir Al poder colocarle Una carrocería Adecuada Al tipo de transporte Que tenga que hacer La empresa Creemos Y estoy convencido De que va a ser Un muy buen Reemplazante Del F4000 Cuando volvamos De la pausa Analizaremos La situación Del mercado argentino Luego de transcurrido El primer semestre Del 2012 Auspician Este programa Airman Con alma de acero Ibecam Concesionario Oficial Ibeco Automotores Aedo Concesionario Oficial Mercedes Benz Guillermo Simón Sociedad Anónima Concesionario Oficial De Ford Camiones En transporte Un aliado De peso Ventas En repuestos Y servicios En los principales Puntos De la provincia De Buenos Aires La Plata Branson Tandil Mar del Plata Y Bahía Blanca www.simonecamiones.com.ar Online Ya salió Planeta Camión Revista 48 Con todo lo que tenés que saber Sobre la nueva gama de camiones Mercedes Benz Además MAN lanzó sus camiones Made in Brasil Y ya se vienen para Argentina Una entrevista imperdible A solas con José Veraldi Número 1 En transporte de cargas peligrosas Y fanático Número 1 De Boca Todo lo que hay que saber Sobre la elección Y cuidado de los neumáticos Una infaltable guía De servicios Y para ir entendiendo Cómo funcionan los sistemas Para cumplir con Euro 5 Todo y mucho, mucho más En Planeta Camión Revista Conseguila en todos los kioscos del país O suscríbete a Info arroba Planeta guión medio camión punto com O suscríbete a Íedive. O suscríbete a Si bien ya ha transcurrido la primera mitad del año y el panorama parece un poco más difícil, la realidad marca otra cosa para Ford Camiones. Con guarismos de participación que siguen siendo similares a 2011 y lidera los segmentos de los camiones livianos y medianos, para Guillermo Simone el balance también terminó siendo positivo. El primer semestre cumplió con nuestras expectativas, sabíamos que iba a ser mucho más duro que el 2011, pero cumplió con las expectativas nuestras. El segundo semestre yo creo que va a ser muy similar al primer semestre, yo creo que vamos a tener una baja interanual, de un 20, un 25% en la zona nuestra. Dentro de la penetración estamos muy bien, o sea, el share en nuestra zona seguimos estando muy bien. Gran mérito de los resultados que está obteniendo el concesionario en el departamento de camiones, se basan en la gestión que desde hace unos años comenzó a llevar a cabo Ignacio Simone. Para su padre es todo un orgullo que las nuevas generaciones lleven adelante este negocio que hace cuatro décadas comenzó muy modestamente. Yo digo que si nosotros tenemos un buen equipo y no tenemos director técnico, no sirve. Si tenemos director técnico y tenemos buenos jugadores, tampoco sirve. Acá se han unido las dos cosas y yo quiero destacar que hace cuatro años que tengo uno de mis hijos acá y realmente ha cumplido los objetivos que le ha fijado el cliente, los objetivos que le hemos fijado como director y los más importantes los objetivos que le ha fijado compañía. Yo quiero dar un poco, y esto está hecho en función de la generación nueva. Esta es una empresa que si bien piensa en el presente, piensa en el futuro. No se olvide que nuestro grupo trabaja de 500, 50 personas y las empresas cuando llegan a ese tipo de envergaduras es más que un tema de lucro de la empresa, es un problema social. Entre el posicionamiento que está ganando la gama Cargo 2012 y los nuevos parámetros de atención y servicios que empiezan a ofrecer algunos integrantes de la red, como Guillermo Simone, invitan a preguntarse si para la marca del óvalo el número uno del mercado es la meta inmediata. Bueno, nosotros apuntamos a tener un proceso de crecimiento sustentable a lo largo de los años. No es que estamos desesperados por ser número uno, destruyendo el precio de un camión o afectando el valor de reventa o tomando acciones desesperadas. Trabajamos en brindar productos que realmente tengan una ecuación precio-producto muy favorable al cliente, pero que sea razonable también. En lo que se refiere a atención del cliente, en brindarle estas instalaciones como las que estamos viendo que le permiten tener un nivel de confort muy fuerte, financiación, o sea, todo lo que necesite para que realmente sea una operación ventajosa. Y naturalmente llegaremos al liderazgo, pero no nos desesperamos por un número, nos desesperamos por crecer y brindarle lo mejor a los clientes. Este proyecto comenzó el año pasado después del lanzamiento del nuevo Ford Cargo y con la idea de hacer una agencia modelo de última generación. El nuevo punto de la red ha sido pensado en función del transportista y del chofer y responde a tres patas que Ford Camiones considera clave en este negocio. Garantizar la excelencia en servicios de venta, repuestos y post-venta. Auspiciaron este programa... Un buen camión es el que te saca un peso de encima. Daily Track. Siete toneladas y dos años de garantía para los trabajos más duros. Daily Carga con todo. IVECO. La búsqueda del mejor conductor de camiones de Argentina comenzó. Volvo Trax & Bases. Driving Progress. Volkswagen. Tecnología alemana. Aficio. Hale. Desde 1901. Sinónimo de excelencia. Ruta 3. Kilómetro 66. 300. Cañuelas. Teléfono. 0054. 2226. 431820. HaleTrailer.com Mercedes-Benz. Vehículos comerciales. Es sentir que llegaste. Guillermo Simón en Sociedad Anónima. Concesionario oficial Ford Camiones. En transporte, un aliado de peso. Nuevo Ford Cargo. Podés con todo. El mejor precio y financiación para toda la línea. La Plata. Brad Santantil. Mar del Plata. Y Bahía Blanca. www.simonecamiones.com.ar Online arroba simonecamiones.com.ar Ya salió Planeta Camión, revista 48. Con todo lo que tenés que saber sobre la nueva gama de camiones Mercedes-Benz. Además, MAN lanzó sus camiones made in Brasil y ya se vienen para Argentina. Una entrevista imperdible a solas con José Veraldi. Número 1 en transporte de cargas peligrosas y fanático número 1 de Boca. Todo lo que hay que saber sobre la elección y cuidado de los neumáticos. Una infaltable guía de servicios Cummins y para ir entendiendo cómo funcionan los sistemas para cumplir con Euro 5. Todo y mucho, mucho más en Planeta Camión Revista. Conseguila en todos los kioscos del país o suscríbete a info arroba planeta guión medio camión punto com. Conseguila en todos los kioscos del país. Conseguila en uno de los kioscos del país. Estados Unidos de Piscina. Pe jurecen. Cuino en todos los kioscos del país. Todo el mundo. Gracias.